Un acercamiento al tema de este seminario visto más desde la comunicación que nos ayude a enmarcar los debates de los próximos días. Y quiero partir con una pregunta a la cual podemos ir reflexionando en estos días. Cuando hablamos de la problemática de género con relación a la comunicación y a los medios, ¿cuál es el reto que nos enfrenta? ¿Es que los medios de comunicación son instrumentos que las mujeres podemos utilizar para avanzar la causa de la igualdad de género en la sociedad? ¿O es que la comunicación constituye en sí mismo un terreno de disputa social, en cuyo caso nuestro reto sería disputar espacios de apropiación y de poder dentro de la comunicación y también disputar sentidos y orientaciones, y que esto sería una condición para alcanzar la igualdad de género? ¿Son dos enfoques, dos acercamientos de la problemática? ¿Son contradictorios o son complementarios? ¿Qué implica el uno y el otro? Y sobre eso espero apuntar algunas reflexiones. Y como punto de partida creo que es importante echar una mirada a las tendencias que configuran la realidad de la comunicación hoy, pues cualquiera que sea la estrategia que nos planteamos desarrollar de cada los medios de comunicación, una precondición es tener claro el terreno en el cual nos vamos a ver. Tempranamente en el desarrollo de los sistemas democráticos, los medios de comunicación fueron caracterizados como el cuarto poder, el encargado de vigilar y criticar a los otros poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Y por tanto se veía que la independencia de ese cuarto poder era crítico, la independencia frente a los otros poderes, pues era un factor clara para una sociedad democrática, aunque en la práctica sabemos que muchas veces no ha sido así. Pero en las últimas décadas, al convertirse en un factor central de la globalización de la economía, la comunicación y los sistemas medios con los cuales transita se ha transformado en sí mismo en un sector de punta de la economía. Y además es uno de los sectores en el más rápido crecimiento y uno de los más rentables. Entonces se ha ido acumulando un poder económico en la comunicación estrechamente vinculado a los intereses de otros sectores de la economía corporativizada. Ligado a este fenómeno está una cada vez mayor concentración de la propiedad en el sector de la comunicación. A mediados de los 80 el mercado comunicacional estaba dominado por medios internos de empresas transnacionales. A finales de 2000 quedaban 7, todos ellos de Estados Unidos, Europa y Japón, como sucede en esos países. También en lo nacional, en muchos países se vive un fenómeno similar de concentración o de acaparamiento de los medios por parte de sectores de poder económico. En Estados Unidos hay más de 2.000 diarios, 10.000 seminarios, 10.000 radios y 2.000 cadenas de televisión. Hoy más de la mitad están en poder de 20 empresas. En un país chico como Ecuador, 4 de los 5 canales de televisión pertenecen a bancos, a la banca privada. Entonces, como resultado, aún si hoy con las tecnologías de por medio tenemos una gama de opciones comunicacionales que parece muchísimo mayor de lo que teníamos unos años atrás. Pero, en la práctica, estas opciones están cada vez más estandarizadas, controladas por los mismos poderes y la tendencia cada vez más es priorizar los contenidos que rendirán ganancias seguras antes que responder al interés público ni vigilar a los otros poderes. Entonces, con esta realidad que mina la pluralidad de fuentes y la diversidad de perspectivas en la comunicación, ese rol de servicio público de los medios está quedando en entredicho, anulando el sentido de ciudadanía y reduciendo a las audiencias a ser consumidores y consumidoras pasivos. Creo que es relevante ver el caso de Estados Unidos porque a menudo se le señala como el paradigma de la Frensa Libre. Lawrence Grossman fue presidente de NBC News, una de las noticieras más grandes de la televisión y también del servicio público PBS de televisión. Y en su libro sobre la República Electrónica, él critica los cambios que surgieron en el mismo noticiero de NBC luego de que le compró la General Electric, que no es una empresa de comunicación, no era. Él señala que el mercado, y cita, limita severamente la calidad de información y la diversidad de ideas. Vea a la gente como consumidores y no como ciudadanos. Favorece a las audiencias con dinero para gastar. El mercado responde a las exigencias de los anunciantes. Tiene poco iniciativa para satisfacer la necesidad pública de educación cívica e información seria sobre los asuntos públicos y temas controversiales. Y eso que fue escrito en el 95, antes de la campaña mediática que preparó la opinión pública de Estados Unidos contra la guerra en Irak y que luego fue revelado como claramente mentiroso. Por supuesto que hay toda una gama de matices en el escenario mediático, no todo es el mismo modelo. Hay medios más abiertos, más democráticos, más consecuentes con la ética. Sabemos que hay muchos periodistas y muchas periodistas que luchan por introducir contenidos distintos o cómo mantener un enfoque de género en su labor o en su medio. Creo que Europa tiene algo de diferente con la tradición de medios de servicio público. Tal vez este modelo comercial puede ser un poco menos generalizado. Hay más políticas públicas que reglamentan los medios. Pero a lo que nos estamos refiriendo es a una lógica dominante. Y esa lógica dominante está empujando hacia la mercantilización de los contenidos mediáticos. Y al enfrentar esta hegemonía en los códigos de comunicación, aún los medios independientes o públicos de alguna manera están presionados a conformarse cada vez a ese mismo modelo. Como señala el mismo Guzman que acabo de citar, dice que las corporaciones mediáticas tienen como finalidad principal las ganancias. Poco importa si lo que venden es información y cultura o juguetes y autos. Se ha forjado un modelo de comunicación entonces que genera audiencias pasivas de espectadores y espectadoras. Hoy parece que la política, el deporte, la cultura, el entretenimiento y hasta la violencia y el sexo ya no se practican si no se observan desde la situación de la sala. Ahora, este formato también tiende a reforzar los estereotipos, a conformarse con las expectativas de entretenimiento de estas audiencias pasivas que han sido formadas bajo este mismo modelo. O sea, se trata de buscar ganancias seguras, no de tratar de innovar con nuevos formatos que de pronto no brinden tanta ganancia. Para las mujeres es evidentísimo que este patrón de difusión, donde lo que prima son los tres S, sensación, sangre y sexo, es donde las mujeres siempre salimos estereotipadas, perdedoras, proyectadas como símbolos sexuales, víctimas o promotoras de la frivolidad. Ayer en el avión, me cayó en manos en un periódico de Panamá, me parecía que ilustraba de manera interesante esa contradicción, porque me intrigó ver en la primera página que había un artículo sobre machismo, que va a la sección Estilos de Vida. Entonces, hay una mujer que escribe sobre el machismo, cómo el machismo en el lugar se reproduce en los jóvenes, y se perpetúa en la sociedad, y entrevista a mujeres que reconocen el machismo en su lugar y no saben qué hacer frente a eso. Entrevista a hombres, dice que fue más difícil porque no querían hablar, que reconocen también que el machismo sigue y que es así porque es así. ¿Cuál es el título? Está en una página, interesante que se toque el tema. El título, que probablemente no lo puso la periodista, es Mudos Expectadores. Dice aquí, Los jóvenes de hoy son testigos de cómo la mujer permite que ciertos comportamientos alimenten el machismo. Y el título en la portada que nos refiere a este artículo es Mujeres Propiciadoras del Machismo. Para coronar el ejemplo, en la primera página de la misma sección, que es la de qué pasa el estilo de vida, esta es en la página dos, pero en la primera tenemos una mujer y el título es Panameños aman el paquete completo. Y es sobre la encuesta que se hizo por internet para que los panameños digan qué parte de cuál mujer les gustaría insertar en este cuerpo de la mujer completa. Irónicen un poco que la mezcla tal vez salió un poco raro. O sea, aun cuando se logran espacios alternativos en los medios, el contenido predominante en esos mismos medios viene con un mensaje contrario. Y eso es justamente uno de los principales obstáculos que enfrentamos cuando buscamos introducir mensajes desde una perspectiva de género, o sea, de interés público, en los medios de comunicación masivos. Tienen que competir por espacios en condiciones de desventaja con los contenidos priorizados por temas brutales. Y aun cuando se logre su difusión, estos mensajes tendrán a quedar ahogados y directamente contrastados por el mensaje dominante como acabamos de ver. Es la propia lógica de este modelo de comunicación y su inserción en un imperio comunicacional donde predomina el poder corporativo y patriarcal, lo que impide lograr mayores transformaciones en los contenidos. Y esta situación se vincula además con la relación promiscua, yo lo llamo así, de los medios de comunicación con los mercados publicitarios. Bajo este modelo comercial, la oferta de información y de contenidos se encuentra regida no tanto por la demanda de consumidores y consumidoras, cuanto que por el mercado publicitario que genera el ingreso de las empresas mediáticas y que por la general representa intereses distintos de los de una ciudadanía de vida anti-informada. Entonces la misma lógica de mercado en los medios es una lógica dual y con intereses y conflictos. Estaba acompañado de un fenómeno de mediatización de la esfera política. Cada vez más son los medios de comunicación los que determinan la agenda pública y los actores y las actores de la esfera política se ven obligados a responder a esa agenda impuesta por los medios. Recordemos que la esfera pública es el terreno donde se forma opinión, se construyen identidades y se conforman consensos y eso significa comunicación. Administrar este espacio entonces implica una alta responsabilidad social y por lo mismo es un espacio estratégico para las mujeres. Sin embargo, la preponderancia que la televisión ha ganado en el mundo mediático ha impuesto sus propios códigos de comunicación a buena parte de esa esfera de información y debate público. Características donde predomina la imagen sobre la palabra y las ideas, donde el tiempo es crítico entonces hay una disputa por espacios y visibilidad y donde la tendencia al modelo del show, del marketing, del sensacionalismo y los tres Ss, es la que se impone. Con ello, el debate político se encuentra constreñido a entrar en este molde y termina banalizándose. Se reduce a los cortes de voz, al marketing de imagen y con eso el debate pierde calidad y pierde profundidad y de fuerza en los estereotipos. Se ven muy evidentemente en las campañas electorales donde los y las candidatos tienen que adaptar sus estrategias y mensajes a las exigencias de los spots televisivos y la imagen que proyectan en el cuenta más que el contenido de sus propuestas. Y si bien es sobre todo en la televisión que este modelo influye, también en las agendas y los formatos, perdón, si bien este modelo viene sobre todo en la televisión, influye también en las agendas y formatos informativos de otros medios, porque la televisión ha venido a ser como lo dominante de la comunicación. Ahora, en aquellos países donde este fenómeno coincide con una crisis de las instituciones políticas, como se ha acercado sobre muchos países sobre la América Latina, se ha llegado al punto que entre el descalabro que viven los partidos políticos, los medios de comunicación están llegando a llenar el vacío que dejan los partidos. Pero al coincidir también con el empobrecimiento de la esfera pública, significa que el malestar actual frente a la democracia se traduce en un malestar también frente a los propios medios de difusión. Este malestar no es solo en América Latina, hay un malestar generalizado con la política, llegado a que en 2002 hizo un sondeo en 47 países del mundo y dos tercios opinaban que sus países no estaban gobernados por voluntad popular. En Europa esa cifra es 61%, en América Latina llega a 78%. Y va vinculado a eso la pérdida de credibilidad de los medios de comunicación que se ven cada vez más asociados con ese poder político y económico. Y ahora, para los medios perder credibilidad es problema. Entonces se están abriendo nuevas brechas que veremos luego. Justamente de ahí surge este debate actual sobre la libertad de expresión que afloró mucho con el caso de R.C.B. en Venezuela. Pero yo pregunto, ¿la mayor amenaza hoy a la libertad de expresión viene de gobiernos que tratan de poner un cierto marco a estos medios que tienen su propia agenda, que quieren imponer su propia agenda? ¿O el problema es que estos medios asociados al poder económico ya no son observadores críticos de los otros poderes, sino son parte de ellos? Y no existen mecanismos en muchos países, un poco más en Europa, mucho menos en América Latina, justamente que permiten preservar ese carácter de espacio público. Ahora, no todo es ese panorama de los medios masivos. Junto con ese fenómeno de concentración de poder y de propiedad en los medios, está formando otra realidad en la comunicación. Una realidad mucho menos concentradora y vertical, mucho más horizontal, participativa, cuestionadora, interactiva e inactiva. A veces lo llamamos la comunicación alternativa, pero podríamos decir que es todo aquello que plantea construir un sistema alternativo al modelo de comunicación dominante. Muchas veces le llamamos la otra comunicación alusiva a ese otro mundo posible que plantea el Foro Social Mundial. En todo caso, no importa el nombre, hace referencia a aquello que da paso a la expresión de la creatividad ciudadana, que presenta perspectivas y voces diversas, que interpelan y cuestionan al modelo vigente, a su patrón de comunicación, basado en el emisor activo receptor pasivo. Se puede considerar que es la expresión de un movimiento emergente de resistencia al sistema de comunicación dominante y que es vital para el desarrollo del pensamiento independiente. Uno de los obstáculos que enfrenta esta otra comunicación es la tendencia que persiste, incluso a veces en el propio mundo periodístico y entre los movimientos sociales, también en el movimiento de mujeres, a descartar lo alternativo por considerarlo algo marginal o que solo predica a los convertidos y las convertidas. Es como si solo lo masivo es lo que cuenta, según ese argumento. Es una postura que parte de un parámetro de medición basado en la cantidad y de alguna manera cae en este mismo modelo emisor-receptor, donde lo que cuenta es el número de receptores. Implica desconocer que lo que define lo alternativo no es tanto lo cuantitativo, aunque no deje de ser importante, sino el sentido del proceso vinculado a intereses sociales que contrasta con la lógica de mercantilización. Ahora, indudablemente, la diferencia de tamaño, peso e influencia de los medios corporativos con relación a la mayoría de medios de esta otra comunicación es enorme. Pero creo que es importante visualizar que esta diferencia se debe ante todo a una correlación de fuerzas altamente desiguales, cuya superación es uno de los desafíos centrales de las luces democráticas. Pues significa defender el derecho a tener fuentes de información y medios de expresión plurales independientes de los intereses de poder económico y político. Por otro lado, hay evidencias de que a medida que esta otra comunicación comienza a adquirir mayor peso, se incrementa su incidencia también hacia los medios masivos establecidos. Se convierte en una fuente para periodistas preocupados y preocupados por abrir al enfoque de su propio medio. Y a veces ha logrado imponer temas que no estaban en la agenda de esos medios. Es en este espacio de la otra comunicación en la cual se registran también los más importantes avances en el desarrollo del enfoque de género y en la creación de iniciativas comunicacionales feministas y de mujeres. Pero, claro, tratándose de un espacio heterogéneo, estos desarrollos también lo son y sin duda el sexismo mantiene también expresiones en el espacio alternativo. Por otro lado, también está este infinito universo de la comunicación abierta y multidireccional activada por las nuevas tecnologías de comunicación. No es que todo en Internet es alternativo. Hay una enorme presencia también tanto de los medios como de las empresas de comunicación y ellos controlan los canales. Pero se considera que es un espacio que ha logrado mucho más que otros democratizar espacios de comunicación. Y es aquí donde las mujeres especialmente como grupo social organizado han encontrado una herramienta de enlace internacional y presencia sin precedentes. Y si bien en los países del sur el acceso a Internet sigue siendo limitado a una pequeña minoría, dentro de esta minoría hay fuerte presencia de sectores organizados que lo están usando para interconectarse. Ahora, con esta mediatización de la política hay una tendencia en el mundo especialmente en América Latina que está creo yo prefigurando transformaciones profundas en el ámbito de la comunicación. Y bajo el modelo neoliberal en las últimas dos décadas la actitud de los sectores de poder de privilegiar sus intereses sin medir el devastador impacto social con sus secuelas de mayores brechas entre ricos y pobres y con la migración como válvula de escape ha provocado una demanda generalizada en casi todo el continente por un nuevo contrato social. Se está expresando en cambios electorales, en demandas de asambleas constituyentes, en diversos países en la región. Está muy claro en países como Ecuador y Bolivia pero también en México, en Perú, en Costa Rica y otros donde si bien no se ha traducido en cambios todavía de las elecciones eso ha sido en buena parte debido a los que jugaron los medios de comunicación aliados con sectores de poder tradicional con lo cual el descrédito de estos medios es cada vez mayor. a través de la región han ido surgiendo un tejido de organizaciones y movimientos sociales donde está muy en evidencia la participación y a veces el protagonismo y liderazgo de las mujeres. Incluso en primera línea enfrentando la represión se viene a la mente casas como Atenco en México y el año pasado las luchas contra el Tratado de Libre Comercio en Ecuador eran en buena parte impulsadas por las mujeres indígenas en El Salvador acabo de ver el caso de mujeres luchando por el derecho al agua que han enfrentado la represión etc. Una de las primeras exigencias de esas mujeres y de esos sectores sociales es poder tener voz en las decisiones que afectan sus vidas. La situación de marginalización social ha anulado de sentido de ciudadanía y especialmente para las mujeres y para esas mujeres que viven en condiciones de marginación sociales justamente en la experiencia de organización social que comienzan a ejercer ciudadanía a sentirse valoradas a ganar autoestima a liberar su palabra a firmar derechos de identidad. Entre estos sectores movilizados para lograr un mínimo de justicia social y viendo que no tienen voz en los medios masivos han comenzado justamente a crear sus propios mecanismos de comunicación como respuesta a una necesidad inmediata. Mecanismos que pasan por reuniones por movilizaciones por apropiación de espacios en las redes comunitarias mensajes por celular internet lo que ustedes se alcance pero se trata de reapropiar la voz y de dejar de ser consumidores y consumidoras masivos de la comunicación y a la vez al percibir que los medios de comunicación masivos en su mayoría se alinean contra ellos y contra ellas han comenzado a exigir mayores medidas de control de los abusos por parte de estos y una demanda de democratización de la comunicación. Dicho en otras palabras se está produciendo una reconexión de la comunicación con la acción social de ser pasivos de espectadores y espectadoras de flujos de información unidireccionales se está comenzando a romper con el modelo que reduce la comunicación social a una comunicación mediatizada o sea intermediada por instituciones los medios que pueden por ese hecho acaparar el control de la comunicación y se recomienzan a poner en práctica el concepto que la comunicación es diálogo es participar en crear y compartir ideas y conocimientos que en el sentido es volver al sentido inicial de comunicar que viene de comunicar que es el sentido de convulgar hay una reflexión que se viene planteando desde la academia en este sentido sobre la necesidad de recuperar ese sentido dialógico de la comunicación pero las caries no se han conceptualizado simplemente se está comenzando a ponerlo en práctica y eso es algo que no se tenía cinco o diez años atrás y por eso digo que creo que se están creando nuevas condiciones justamente para una reapropiación de la comunicación yo sé que algo parecido se está dando en Europa y vamos a estar hablando en esos días sobre los fenómenos de internet los blogs las movilizaciones por sociales mi percepción que tal vez una diferencia es tendencial entre norte y sur que en el norte es una participación más individual y en el sur una participación más de organización ahora para completar este panorama es importante ver qué ha mejorado si es que algo ha mejorado en la situación de las mujeres en los medios de comunicación es cierto las mujeres estamos impulsionando cada vez más en los medios como profesionales las mujeres son mayoría entre los estudiantes de comunicación en las escuelas de las universidades y un tercio de los y las periodistas en activo a nivel mundial son mujeres sin duda algunos de esos mujeres han traído nuevos enfoques iniciativas han dado peleas buscan introducir programación y contenidos con enfoque de género pero no todas de todas maneras como probablemente nos consta y números de estudios han indicado en el fondo poco ha cambiado el conjunto la llamada prensa femenina con sus tradicionarias recetas de cocina amor moda y belleza sigue predominando con la prensa destinada a mujeres varios de los espacios ganados por feministas como suplementos feministas en los diarios han dejado de existir los monitoreos de mujeres en medios lideró la UAC cada cinco años desde el 95 demuestra en su último estudio de 2005 que apenas hay un avance muy paulatino en el protagonismo de las mujeres en los espacios noticieros donde siguen estando en franca minoría son espacios que siguen siendo estereotipados mayormente concentrados en áreas temáticas consideradas como menos trascendentes apenas un 21% de noticias destaca a mujeres como sujeto de la información protagonistas o fuentes uno en cinco como figuras centrales en las noticias en los tópicos suaves aparecen en un 17% y eso se reduce en 3% en temas económicos y 8% en política en gobierno como voceros y expertos en las noticias los hombres dominan ampliamente con más del 80% mientras las mujeres están presentes de manera más frecuente como voces que expresan una experiencia personal 31% hubo opinión popular 34% aún así estamos en una vista a ellos añadiendo que las organizaciones de mujeres hemos venido denunciando hace décadas las imágenes sexistas en los programas de entretenimiento y la publicidad los estereotipos en los programas y en la publicidad especialmente dirigido a niños y niñas que refuerzan su identidad de género tradicional el lenguaje sexista todo lo cual tampoco ha mostrado mayores signos de mejoramiento pero sobre todo en las esferas de dirección que las mujeres seguimos prácticamente ausentes en el año 2001 un estudio de la Internacional Federación de Periodistas evidenciaba esta subrepresentación de las mujeres en los puestos de toma de decisiones en los medios de comunicación destacando que el porcentaje de mujeres editoras jefes de departamentos o propietarios de mujeres no llega ni al 1% también en el campo de las nuevas tecnologías y bueno de la brecha digital sabemos que excluye a nivel mundial a la gran masa de mujeres en el sur la brecha hombre mujeres está tendiendo a cerrarse el brecha norte y sur sigue siendo muy grande pero de todas maneras las mujeres estamos casi ausentes de los círculos de concepción y producción de conocimiento y tecnología cuyos reglas de integración están marcados por los patrones de segregación sexista tradicional cuando estamos las mujeres es el mayor número como procesadores de datos o anfitradoras de cibercafés o locutorias etcétera así tanto los medios de comunicación como las empresas del sector tecnológico siguen dominados por un poder patriarcal estrechamente identificado con el modelo económico que considera la comunicación como sector altamente ruta y cuyo rol político social es defender el estatus quo en síntesis volviendo a mi pregunta inicial que era ¿cuál es el reto? los medios de comunicación son instrumentos que las mujeres podemos utilizar para avanzar la causa de la igualdad de género en la sociedad o hay que considerar la comunicación como un terreno de disputa social estratégico para que las mujeres podamos alcanzar poca para que la humanidad pueda alcanzar la igualdad de género el movimiento de mujeres como un amigo desde hace tres o cuatro décadas y no más luchando por transformar la imagen proyectada en los medios de comunicación masivos y para ganar espacios de vocería y protagonismo pero parece que por cada paso delante que damos y se puede destacar lo que se señaló hoy la ley en España sobre igualdad de género en los medios un paso delante pero parece que por cada paso delante damos uno o dos pasos atrás y es que por más mensajes alternativos que se logren insertar esto siempre va a ser la excepción mientras sigue predominando este modelo comercial de la organización va a seguir predominando el modelo de mujer subominada objeto sexual explícita o implícitamente entonces nuestra propuesta es que para investir la esfera pública es un reto fundamental para las mujeres impuesto a la igualdad y la equidad de género que que busquemos cómo cambiar este espacio que nos es altamente favorable lo que quería demostrar con estas reflexiones es que no es una cuestión de voluntarios no es una cuestión de tal o cual periodista director o dueño o medio hacer un cambio es la propia lógica del sistema dominante de los medios de comunicación que empuja hacia esos códigos de comunicación y por lo tanto si bien sigue siendo importante luchar por ganar espacios en los medios porque legítimamente nos corresponde porque son los principales canales actualmente de la esfera pública y porque el principal mecanismo para llegar a audiencias masivas en el corto plazo pasa por ellos pero invertir todos los esfuerzos ahí puede ser una batalla perdida entonces lo que planteamos es que la lucha por crear espacios de comunicación alternativos y por lograr políticas públicas y leyes que contribuyen a democratizar la comunicación es un factor crucial y espectárico para conseguir la meta de una comunicación con enfoque de género y por ende para avanzar hacia la igualdad y la equidad de género en la sociedad y hoy creo que hay condiciones más favorables de lo que hemos tenido antes para avanzar en este sentido con lo que he mencionado o sea por un lado la creciente pérdida de credibilidad de los medios masivos y por otro las alternativas que se están tejiendo y es que a mediano plazo este desarrollo de nuevas estrategias en este sentido es lo que a mediano plazo podría permitirnos acumular el poder para forzar cambios en el propio sistema mediático dominante porque para ellos pedir credibilidad y audiencias es fatal y les va a obligar a cambiar y también porque es lo que nos permitirá acumular fuerzas para lograr políticas de democratización de la esfera de la esfera de comunicación implica entre otros concebir a lo alternativo no como la prima pobre de los medios masivos ni tampoco como lo único al cual podemos tener acceso entonces bueno hacemos ahí sino ver como un espacio de construcción de otro poder comunicacional con visión a mediano plazo y ello solo será posible si se logra enlazar un sinfín de medios e iniciativas y redes en un nuevo tejido comunicacional donde las mujeres necesitamos estar desde el inicio y con nuestras propias propuestas para enfrentar un enfoque de género de entrada y no como algo pensado a la postre adoptar políticas en este sentido tiene algunas implicaciones uno de ellos es que requiere rescatar el sentido de movimiento de las mujeres movimiento feminista y de las mujeres pues es en la articulación social que se puede encontrar formas alternativas de generar opinión y también de ejercer presión hacia los medios masivos y eso era un contexto enfatizo en rescatar el movimiento porque creo que la tendencia de los últimos años ha sido institucionalizar el movimiento y que eso nos limita el campo de acción y esto a lo mejor significa establecer nexos con las mujeres que ya están organizadas en otros espacios de organización en otros ámbitos y especialmente a las jóvenes y no solo a las comunicadoras significa también buscar y reforzar alianzas con otros sectores y movimientos que apuestan también a transformar la esfera pública para que sea más democrático y más participativo y pelear por la igualdad y el enfoque de género también en estos espacios nuestra propuesta desde ALAI es que lo fundamental en este momento es construir una agenda social en comunicación y esa agenda social también implica luchar para que estos nuevos espacios como el internet se mantengan como espacios libres horizontales y democráticos y hay amenazas en ese sentido significa apropiarnos de las tecnologías pero no solo apropiarnos sino adaptarnos a nuestras necesidades y objetivos y no someternos a lógicas ajenas creadas para otros fines y requiere evidentemente de políticas públicas y creo que el centro de esas políticas públicas debería ser justamente rescatar el sentido de lo público políticas por ejemplo en el ámbito de la educación introducir la alfabetización mediática la comunicación una enseñanza crítica del manejo comunicacional y con enfoque de género abrir mayores espacios de participación de las mujeres en los medios públicos y facilitar recursos tecnológicos las licencias de frecuencias recursos financieros de capacitación etcétera para los medios ciudadanos y en específico para los espacios de las mujeres para las políticas de cooperación implica una prioridad a la formación y comunicación para organizaciones de mujeres y lideresas y una formación no limitada a políticas de cómo entrar en los medios sino justamente en poder concebir políticas y estrategias de comunicación y creo que sobre todo nos significa ser muy creativas y muy innovadoras por ejemplo cómo podemos crear una nueva estética en los medios que no convierte a las mujeres en objetos ni las invisibilizan cómo transformar los códigos de la comunicación dominantes creando los códigos que no asuman una audiencia pasiva de consumidores y consumidores de productos y imágenes sino que abren espacios reales de participación y diversidad y luego desde nueva estética estos nuevos códigos cómo vamos a dar la pelea hacia los medios dominantes entonces mi pregunta ¿entramos en esta disputa? ustedes tienen la palabra buenos días mi nombre es Isabel Martínez y vengo de España en primer lugar quiero felicitar la exposición también que nos ha hecho salivar y yo quería hacer dos preguntas concretas para avanzar en estos retos que nos planteaba al final nuestra intervención de propuestas de cómo avanzar y romper precisamente esos modelos de los medios que hay que romper quería preguntarle si se ha avanzado en América Latina en algún tipo de urbanismos de incidencia política sobre el medio de comunicación en España estamos trabajando sobre la propuesta de un consejo superior audiovisual que de momento está realizado porque no hay consenso social sobre el modelo necesitaría un consejo superior audiovisual en la que participarían organizaciones sociales y expertos en comunicación precisamente para intervenir de una manera proactiva en no la agenda de los medios pero sí en el tratamiento de la ley de comunicación hacia todo tipo de noticias y luego también qué tipo si en América Latina se ha avanzado sobre algunos fomentos institucionales que puedan hacer institucionales o no que puedan hacer incidencia política sobre la actividad de los medios de comunicación de masas y luego también quería preguntarle si también han avanzado en algunas estrategias para combatir uno de los riesgos que hemos avanzado en suponencias de las espectadoras y los espectadores pasivos es decir esa tendencia que hay y además que tiene incluso a desportarse en la misma medida en la que yo creo que viene de la mano en la que se van aumentando los nuevos formatos de televisión de top shows y todos estos formatos nuevos que tienen éxito en todos los países y además que prenden como una llama de papeles se prenden rápidamente porque son formatos muy baratos para los medios y tienen lo que tienen garantizado un nivel de audiencia muy alto ese es el riesgo que tienen para los que pedimos otro tipo de programación de los medios que tienen ese tipo de formatos que son formatos muy baratos que se hacen con un poco coste y que al mismo tiempo garantizan un nivel de audiencia muy alto si habéis avanzado en algún tipo de estrategia que permita formar a la ciudadanía en tener una actitud mucho más crítica frente al medio de comunicación en España estamos intentando algunas estrategias entre ellas se firmó un juego de regulación de contenidos televisivos para proteger por lo menos a los derechos de la infancia en determinados franzas sonarias y la verdad es que el éxito es bastante relativo es decir que creo que no estamos avanzando no estamos teniendo un éxito precisamente de ese tipo de estrategias que creo que son fundamentales para acabar con estos formatos tan lentales para el propósito que nos tiene sobre la mesa que es avanzar en la construcción de una mayor igualdad mi nombre es Ana Lucía Fáil Román de Costa Rica yo produzco y realizo un programa de televisión que se llama Palabra de Mujer quisiera iniciar con una parte de antecedentes que me parece importante entender un poco reflexionar sobre el trabajo que hago desde Palabra de Mujer para contestar una de tus preguntas la de principio es cierto que en medio de esta discusión sobre si hablamos de globalización o mundialización o si hablamos de medios de comunicación o como decía Amar Matelar un comunicador si hablamos de medios de discusión porque en realidad como decía es bien comunicar significa comunicar significa compartir lo menos que hay de los medios es eso necesariamente el hablar de discutir que debiera más a base de medios de discusión en medio de esta discusión del modelo proceso de comunicación dominante que es emisor por un lado y receptor por otro y digamos hablar sobre el modelo o proceso de comunicación que Pablo ofre también denominaba comunicación biológica que vos también lo planteabas que es emisor-perceptor emisora-perceptora y emisor-perceptora de nuestro lado o sea un proceso más activo menos que pasivo en medio de una discusión que podríamos tener todo el día en eso yo quisiera rescatar como antecedente el trabajo que dos mexicanos hicieron en los años 90 que era su Santa Cruz sobre lo que ellos denominaban comunicación alternativa con perspectiva de género que es lo que ahora nos trae que discutir y analizar que termina siendo entonces comunicación con perspectiva de género a partir de ese trabajo de estos dos mexicanos comienzo yo a realizar este programa que se llama palabra de mujer desde una perspectiva de género con varios programas ya siete años que llevo en esta realización y producción del programa hubo una discusión que tuve en universidad y con muchas personas fuera dentro del canal que me criticaban porque no participaban hombres solo mujeres solo invitaban mujeres que solo entrevistaban mujeres que solo hacían documentales donde se escuchaban solo las mujeres que donde estaban los hombres porque género es hablar de mujeres y hombres pero yo les comentaba pues precisamente la perspectiva de género cuando se trata de eso de visibilizar que existe en este sistema patriarcal ¿verdad? un género que es dominante y otro subordinado y que todas las relaciones de género se tratan de relaciones de poder entonces precisamente que yo en el programa visibilizo esa realidad y que por eso no he estado incluyendo los hombres porque a veces los hombres son los que se oyen en todos los medios ellos tienen casi todos los espacios el hombre narrador es precisamente el que más se escuche es un medio geocéntrico todos los medios de comunicación la mayoría de ellos son geocéntricos son sexistas ¿verdad? es una base que ya conocemos ampliamente es una parte de nuestro qué hacer pero también me he tenido problemas en la discusión con las mujeres del movimiento articular el trabajo de mujeres del movimiento de mujeres y mujeres feministas también ha sido difícil y no ha sido lo hacen también que formen parte del programa Palabra de Mujer porque por lo general hay muchos intereses creados y muchas discusiones en las que como decía Judi a veces son muy radicales a veces son fundamentalistas entonces la división es complicada y no permite que el trabajo lo podamos hacer conjuntamente porque ¿cómo he vendido yo el programa? como un programa de todas ¿verdad? no un programa de analucía no un programa del canal donde yo trabajo no un programa de la Universidad de Costa Rica donde yo trabajo es una producción de todas para todas con la discusión de diversas temas temáticas que nos transforman entonces en realidad la palabra de mujer como un medio alternativo se ha convertido en un instrumento para alcanzar el cambio no el único pero también como un terreno de disputa social hemos sido amenazadas por el Opus Dei porque yo he sido amenazada he sido criticada por abrir el micrófono a mujeres desvianas por ejemplo en la amplitud de la temática de la diversidad ¿verdad? también se me ha criticado muchísimo en ese espacio se me ha amenazado con que van a enviar a la defensoría de los habitantes al programa porque se supone que la universidad es una universidad pública pagada por todos los costalicenses y otras costalicenses y que entonces esos temas es donde deberían estar siendo discutidos en el programa entonces como medio alternativo que es palabra de mujer se ha convertido en un medio de disciplina social también y entonces es interesante cómo se abre el espacio en la discusión de los temas que tienen perspectiva en él no es fácil construir comunicación con perspectiva de una estructura patriarcal siempre vamos a tener problemas pero que finalmente ya en esa apertura de discusión ahora estamos haciendo unos foros que se llaman la construcción construcción de novas masculinidades ahora si están los hombres ahí porque hay muchos años en que en Costa Rica se ha estado discutiendo las masculinidades no una sino muchas masculinidades entonces finalmente decidí abrir el micrófono pero ya desde una perspectiva de una discusión de una análisis de qué significa esta construcción de nuevas masculinidades nuevamente se me critica que estoy abriendo ahora los micrófonos a los hombres pero bueno en este proceso siempre habrá esa dificultad de poder como vuelvo a decir como lo dije anteriormente de hablar con perspectiva de dinero o comunicar desde la perspectiva de dinero pero sin mucho presupuesto y financiamiento se logra resolver un trabajo desde un medio alternativo como instrumento de alcanzar el cambio pero también para la vida de un proceso de discusión social ¿Alguien más? Incluso así sin micrófonos Solo conocer más la experiencia de la agencia a mí me gustaría conocer más la experiencia de la agencia desde Ecuador y cómo han practicado esta construcción de nuevas alternativas solamente Gracias ¿Alguien más se quiere intervenir? Yo Yo me apunte un poco desgustada con esto de esta remisa de la agencia de la presencia en el febrero Mientras estaba escuchando tu intervención me planteaba que me hiciste la pregunta la pregunta de cómo podríamos organizar la agenda en nuestras prioridades y si me ocurría que había como al menos dos niveles ¿no? Uno a nivel de contenidos ¿Cuáles son aquellos contenidos que en estos momentos podrían resultar los prioritarios para trabajar y defender en los espacios pues feministas en los espacios para ese otro mundo posible sin la marginación de las mujeres ¿no? Me ha parecido muy interesante el marco me parece que para para España lo repito cada vez que puedo es muy nuevo se ha trabajado poco en el concepto del derecho a la comunicación es decir de hecho creo que uno de los déficits que tenemos cuando incluso desde el gobierno se plantea la posibilidad de crear estructuras o algún tipo de humanismo que pueda pues de alguna manera interpelar los medios de comunicación tradicionales sobre qué es lo que está haciendo nos falta este tipo de estructuras desde la sociedad civil que puedan presionar y que puedan decir al mismo gobierno ojo que aquí hay cosas que no están funcionando bien ojo que la ciudadanía la sociedad tiene derechos que no están es decir esa parte no existe con lo cual pues todos ponernos aquellos deberes quizás tenemos que plantearnos en serio crear estructuras más sólidas que pudieran hacer esa presión que creo que en América Latina las tenéis más aunque no sé hasta qué punto y luego otra agenda sería quizás la parte aparte de la temática la parte de herramientas y mecanismos para llegar a los objetivos cuáles son las herramientas que nos servirían en estos momentos hace unos años por ejemplo se hablaba de la necesidad de hacer información de visibilizar a las mujeres por ejemplo en estos momentos la mayoría de los periódicos españoles tienen los temas de mujeres y creo que con lo que estoy viendo en los periódicos en los medios también en América Latina tienen el foco de las mujeres con lo cual en estos momentos la pregunta ya sería ya no solo falta hablar de mujeres sino cómo hablamos de mujeres y cómo creemos que se hable en ese momento y entonces cómo podríamos hacer lo que tú planteabas para intentar modificar esos digamos esos estereotipos que se están dando y cuáles serían las herramientas que tenemos para poderlo modificar un tema me ha parecido muy interesante el tema de valorizar el concepto de lo que hablábamos actualmente de medios alternativos creo que a mí me ha abierto los ojos porque efectivamente es un camino y que es un camino válido lo demuestra vuelvo a la primera parte del país de estos momentos hace muy pocos meses ha incorporado por ejemplo la mirada de la ciudadanía piensa o la jugada de blogs en los medios de comunicación tradicionales se están creando espacios digamos para la participación de la ciudadanía tenemos que pensar cómo queremos usar espacios si los queremos usar si lo hacemos de manera colectiva podemos establecer una estrategia colectiva de intervención no sé me gustaría de este seminario ya tenemos el lujo de empezar aquello poniendo cuestiones claras que pudiéramos sacar al menos una agenda de trabajo que nos permitiera dar continuidad no solo abrir interrogantes lo has hecho en su última intervención en la última parte que nos ha dado las propuestas me gustaría que nos ha dado las propuestas que nos ha dado un saludo y me parece que con relación a la pregunta en dos partes que nos hacía al inicio la señora a mí me parece por la experiencia que tenemos en Guatemala que son las dos cosas que es necesario continuar en la visibilización porque cuando escucho que dices es que ya está no creo que no para nada para nada una mirada muy rápida a cualquier medio hoy podemos ver que las mujeres no estamos todavía o que seguimos estando como ya se ha hecho el diagnóstico de manera estereotipada en las tres heces que planteaba la exponente entonces me parece que todavía eso es un trabajo que nos va a llevar no sé no sé cuánto tiempo más y que efectivamente las mujeres en los medios es ese espacio de desinocimiento en que las mujeres llegamos con otra mirada con otra expresión con otros términos a cualquier medio ya desde ahí hay una disputa de poder una disputa de poder en términos simbólicos muy fuerte por ejemplo siempre hay esta resistencia a nombrar el feminismo y entonces mejor le ponemos algo light para que no no nos ataque más de lo necesario todavía tenemos unos miedos tremendos entonces yo creo que todavía la lucha es muy incipiente tal vez en unos países más que en otros en unos medios más que en otros pero eso todavía sigue siendo un terreno de disputa muy fuerte y creo que a veces nos agotamos un poco porque también tenemos el gran problema de que no tenemos como relevos porque se piensa no pues ya ya hay muchas mujeres periodistas de hecho la escuela de periodismo aquí la mayoría son mujeres las que estudian periodismo y supongo que los otros países también pero eso no nos está garantizando todavía que haya una nueva visión dentro de los objetos entonces creo que el panorama todavía sigue siendo muy complejo todavía seguimos siendo excepción cuando nos nombramos el femenino y cuando visibilizamos a las mujeres entonces creo que un poco las preguntas que nos hacen va a decir tenemos que seguir trabajando en las dos minis y si pienso articular a nivel de las políticas públicas porque efectivamente ahí tal vez podemos potenciar un poco más en el caso de Marteco como en el resto de Centroamérica ya no hay lo que se llama mecanismos para el avance de las mujeres que igual son muy incipientes muy débiles con una escasa institucionalidad igual en unos países más desagradados que en otros pero el tema de la comunicación no se ha planteado todavía como un eje importante la voz que plantea el derecho a la comunicación como un derecho humano básico para el ejercicio de todos los demás derechos porque si no te puedes expresar como puedes pedir justicia como puedes pedir pan como puedes pedir tierra entonces creo que esa mirada todavía no se ha construido totalmente y tenemos que incidir muchísimo en eso que tenemos de avance de las mujeres en los movimientos de mujeres y en los movimientos sociales en general para ir construyendo ese derecho a la comunicación en un ejercicio de la ciudadanía gracias a mi es que me ha dejado preocupadísima que a mi me ha dejado preocupadísima yo entiendo lo que tu has dicho efectivamente yo creo que las formas alternativas de comunicación son fundamentales lo que pasa es que tendríamos que valorar el grado de penetración que era entonces diciéndolo en términos de marketing para incrementar el grado de penetración aparte de muchas otras acciones es que creo que lamentablemente seguimos necesitando a los otros medios de comunicación entonces yo creo que el reto que te planteas es que tiene que ser parejo si no conseguimos transformar nosotros no generamos demanda y si no generamos demanda la penetración de la comunicación alternativa que es importante no solo para los derechos de las mujeres sino en general lo que tú has dicho mantener la democracia es que lo seguimos necesitando entonces no sé si es una cuestión como hablábamos el otro día de contar con alianzas en las retiradoras de cambiar las estructuras desde arriba si es la demanda social amplia la que puede llevar a que los cambien porque tú has dicho también que pierden credibilidad eso puede hacer que pierden audiencias hasta ahora lo que nos muestran es que cuando pierden audiencias dan una vuelta de tuerca en la misma dirección de siempre para volver a captarlas con las mismas técnicas de siempre o sea que es difícil el camino pero yo creo que no podemos dejar de lado la compañera de Guatemala no sé si salió claro yo también dije las dos cosas siguen siendo necesarias pero creo que al plantearnos partir de una visión estratégica cambia cómo trabajamos también hacia los medios masivos es evidente que la primera cosa ¿dónde es que podemos acumular? es un alternativo que tenemos la posibilidad de un acumulado hacia los medios nos escapa del control entonces eso es un primer fenómeno importante pero es evidente que estamos hablando de una lucha mucho más largo plazo y que la lucha de corto plazo sigue siendo necesario esencial y eso en buena parte no completamente pero en buena parte se hace en pediar espacios legítimos en los medios masivos pero creo que el hecho de de verlo desde un enfoque estratégico significa ya lo planteamos simplemente como una lucha como una acción instrumental eso me parece fundamental ¿qué significa la práctica? me comentaba una de ustedes ahora en el café que en su trabaja en un instituto de la mujer me dijo el problema es que en mi instituto ven a la comunicación como relación pública ya entonces no hay un enfoque estratégico entonces se limita a ver como podemos proyectar algunos contenidos en los medios y que sería muy diferente si tenemos un planteamiento estratégico entonces cuando uno parte de un planteamiento estratégico parte de objetivos y no simplemente de de contratar para elaborar mensajes implica que quienes están en la máxima dirección de una organización o una institución o coordinando un movimiento deberían ser los primeros las primeras en estar pensando qué hacemos en comunicación organizamos una acción cuál es el componente comunicacional de esta acción que estamos organizando y de ahí viene la organización del trabajo concreto de quien lo hace pero si se hace simplemente desde un departamento de relaciones públicas es muy difícil si no hay ese compromiso desde toda la organización o la institución sobre la pregunta de las estrategias que se pueden desarrollar evidentemente es un terreno muy complejo y ojalá la provocación de lo que he podido aportar nos ayude a pensar estratégicamente durante la semana y seguramente todos ustedes tienen aportes que hacer en este plano pero voy a señalar algunas pistas nomás de cosas que un poco para abrirnos la imaginación tiene que ver con generar y revisar discurso y qué discurso es que queremos comunicar tiene que ver por ejemplo si pensamos en el mayor uso de espacios de internet cómo podemos generar credibilidad como fuente de información para que nos busquen pensar en a qué públicos queremos llegar y qué discurso para esos públicos y no pensar mi discurso tengo que moderarlo para que va a ser del medio sino también cuál es el discurso que llega al público al cual yo quiero llegar conocer los códigos que están usándolos y los jóvenes eso es clave ellos tienen sus propios códigos de comunicación sus mecanismos son mucho más creativos y creativos tienen un montón de nuevas formas de comunicación cómo podemos aprovecharnos de eso y vincularnos con eso para no simplemente pasar mensajes sino crear otras formas de comunicación y centrar un enfoque de género en esas expresiones y por ejemplo yo creo que cuando se trabaja hacia movimientos una cosa clave es buscar cómo cambiar culturas por ejemplo lo que pasó con el racismo hacia los años desde los años 60 para acá uno ya no se siente tan cómodo tan cómoda usando expresiones racistas y no es que necesariamente la mente ha cambiado o gerado sino que socialmente ya no es aceptable algo se ha logrado de la misma manera en género ¿cómo podemos reforzar eso? incluyendo una opinión una cultura donde no es aceptable ser machista sexista y eso pasa mucho por la organización por lo comunitario no solo por los medios de comunicación luego hay 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 mecanismos como los espacios organizativos son espacios con excelencia de comunicación como aprovecharlos mejor y las mujeres de la ría campesina en América Latina o de hecho a nivel mundial pero especialmente desde Chile han armado una campaña de defensa de las semillas patrimonio de la humanidad y son sobre todo mujeres no es una campaña solo de mujeres pero son sobre todo mujeres que se han apersonado de ser las protectoras las guardiadas las semillas y ellos han dicho nuestra campaña pasa sobre todo con el libro de Dios o sea hacemos eventos hacemos ferias y hablamos y se va repartiendo son ideas descocidas una de las técnicas a través de la publicidad y eso funciona mucho con jóvenes es lo que se llaman estrategias virales eso pasa mucho por internet es un poquito como los virus pero no es lo mismo los virus en internet son cosas que uno comunica sin darse cuenta las estrategias virales y aprovechan como un mensaje sencillo pero llévere pero impactante puede ser una imagen puede ser una caricatura llega y a la gente les gusta llamando a sus amigos y amigas entonces se va agregando ese tipo de estrategias también se puede pensar cómo aprovechar y los blogs que dicen que las compañeras van a hablar luego pero las nuevas formas de comunicación en internet tienen tecnológicamente una facilidad de interrelación horizontal lo que se llama por ejemplo la sindicación de espacios entonces permite ya no un ordenamiento vertical de la comunicación sino ir interconectando cosas y eso va tejiendo red va tejiendo tejido social y comunicacional podemos pensar en juegos de música en telenovelas en teatro de la calle podemos pensar en cómo hacer un mayor vínculo con el medio académico como dijo la compañera las escuelas de comunicación no hablan de género como así pero también con gente que está investigando podemos pensar en hacer boicots hacia medios manifestaciones en los medios de comunicación podemos pensar en acciones de impacto que obligan a los medios a cubrir aunque siempre complicado porque a veces eso diforma el mensaje que se quiere comunicar creo que es muy importante también el trabajo hacia las organizaciones mixtas el trabajo de promover un enfoque de género dentro de las organizaciones mixtas y en nuestros propios propios trabajos hacia los medios no pensado simplemente como transmitir un mensaje a una audiencia pasiva porque volvemos a caer en ese modelo en un solo exceptor sino como generar interacción social con nuestros mensajes y formas de comunicación etcétera etcétera son ideas muy desposidas que les apunté a medida en desorden y podemos volver a eso en los intercambios la compañera preguntó sobre la experiencia de AMAI el bien es muy hablar más de esto entonces creo que voy a dejar para ese momento pero quiero compartir muy brevemente una experiencia nosotros trabajamos como agencia de defensa pero también tenemos un área de acompañamiento en movimientos sociales mixtas y de mujeres mucho con organizaciones del campo indígenas también de otros sectores en comunicación y es como construir juntos y juntas mecanismos y canales y estrategias de comunicación que no dependen de los medios que ya existen sino como crear una capacidad de comunicación desde los movimientos y hay una decena de redes y coordinaciones sociales latinoamericanas que están trabajando juntas en lo que se llama la minga informativa de movimientos sociales minga si no conocen es una palabra indígena que significa trabajo colectivo voluntario y en esa experiencia de estar comunicando juntos ha sido una sensibilización extraordinaria no solo de quienes hacen comunicación sino de las dirigencias de las organizaciones de comenzar a pensar como lo que dije al inicio y pensar la comunicación más estratégicamente darse cuenta que no es un área que se puede simplemente de legal sino que toda acción tiene su componente de comunicación entonces es como un espacio justamente de acumulación lento pero progresivo donde hay organizaciones de Mojiris hay Mojiris de las organizaciones mixtas y uno de los retos que nos estamos planteando ahora es como dentro de ese espacio podemos como Mojiris ir haciendo un trabajo de articulación y desarrollar un enfoque de género y de comunicación en las organizaciones sociales y eso pasa fundamentalmente por un trabajo de formación que estamos construyendo colectivamente en algún momento podría hablar más de eso no sé si contesté a todo el mundo pero también es tiempo no 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 no